Soy Domingo González, médico intensivista del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Hago este vídeo para cumplir con la palabra dada a un paciente que hace pocas horas he tenido que intubar. Ingresó ayer por la COVID con una enfermedad inflamatoria pulmonar, neumonía bilateral, y hasta hoy pudo estar respirando con sistemas de apoyo, pero ya hemos tenido que intubarlo y conectarlo a un respirador, sedarlo profundamente. Y antes de sedarlo, me hizo prometer y me comprometí a hacer este vídeo para transmitir que se vacune. Él me dijo que no se había vacunado por temor, por miedo, por lo que escuchaba y veía en los medios de comunicación y en las redes sociales, y lamentaba no haberlo hecho ahora que se ha visto enfermo y que ha tenido que llegar este momento. Me pidió que transmitiera esta idea y esta necesidad a los que aún no se han vacunado, a los que tienen dudas, porque él ha sido un ejemplo de lo que no se debe hacer. En estos días hemos ingresado en la UBI de nuestro hospital, más de 10 pacientes afectados por la COVID, no vacunados y por miedo a los efectos secundarios de la vacuna. No eran negacionistas, estaban influenciados por la idea negacionista. Estamos llegando a un momento en nuestra sociedad que no somos conscientes del daño que podemos hacer con ideas falsas. Se está jugando con la vida de las personas y con su salud. Posiblemente pueda ser la de ellos mismos, la de su familiar o de su entorno. No todo vale. Por favor, ayúdenos a salvar vidas. Gracias por ver el video.